¡No te has sabido este! ¡Viva el emprendario! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí, siguiente bloque, siguiente bloque. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Guantos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Más finalmente en el 21! ¡A 30! ¡De al izquierdo! ¡A 8ic3-Orientes! ¡A 8ic3-Orientes! ¡Gracias! ¡A 8ic3-Orientes! ¡A 9ic3-Orientes! ¡A 9ic3-Orientes! ¡Ya sin directo a la izquierda! Conó tapó esta derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 24, pega Fuera 45, go 11, go 39, go 45, go 45, go 40, go 45 43, go 45, go 45, go 4 55, go ¡Gracias! 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 ¡Gracua! ¡Gracia! Día 29, Ciudad de México, ¡Abre! ¡Dale, dale, dale! ¡Por último, 30! ¡Vámonos! 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 ¡No te sac Perreón! ¡No bien! ¡Uh! ¡Oye, Ro! ¡Ven, Ro! ¡Ven! ¡Wow! ¡Frenta y dos! ¡Jel quis. Isla Power Isla del Poder Conchumente Conchumente En la Isla del Poder Yeah 33 Vamos, Trumbo 23 La Isla del Poder No, 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 no No, no, no 64 64 65 La Isla del Poder La Isla del Poder Grazie Maverick En el Poder Maverick La Isla del Poder Maverick Maverick La Isla del Poder Maverick Castillo Grasito Invisión Invisión Quiero Guarenacuato No No ¡Gracias! ¡Gracias! Después el turno agarrita en el power ¡37! ¡Fluby! ¡Vamos Pato! ¡Lúfica! ¡Mátala! 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 ¡Gracias a la calor! ¡Mátala! 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 ¡Mátala aquí! ¡Mátala aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nice! ¡Tresa y nueve! ¡Oh! ¡Tira cuatro! ¡Ractos! ¡Get back! ¡Rareza! ¡Rastrito! ¡Rareza! ¡Rastrito! ¡Rareza! ¡Oh! 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 ¡Brentho! ¡Nine! ¡Nine! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están? 61, 62, 63... ¡De una vez, Cuba! 61... ¡Gracias! ¡Piñonino, Puebla! ¡Gracias! ¡Gracias!